El número de refugiados que llegan a Grecia desde Turquía a través del río Ebros se ha incrementado hasta un 140% este año en comparación con 2017. El centro de recepción e identificación en Filakio está lleno. Los trabajadores humanitarios no pueden acoger a más refugiados, sin embargo, el flujo de llegada de personas a través de este río fronterizo no cesa a pesar de su peligro. Entre enero y septiembre de 2018 han llegado más de 12.000 personas, más del triple que en el mismo periodo del año anterior. Nuestro barco se hundió y tres personas murieron, dos niños y una mujer. Tuve que nadar para venir aquí. Han llegado un 73% más de casos vulnerables a Ebros este año. El número de menores no acompañados también ha crecido hasta un 63%. Las personas que llegan a Ebros son casos vulnerables, familias. Y por supuesto hemos observado un aumento en relación con los menores no acompañados. ACNUR insta al gobierno griego a abordar la situación en todos los puntos de acceso, especialmente en los centros de lesbos, kios y samos, que están totalmente abarrotados, lo que implica que miles de personas llevan meses viviendo en condiciones miserables.